El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Y vamos a traer, pues ahora la versión 4 válvulas, pero en los otros colores que están disponibles, que es del gris, como es de este, el negro y el rojo. Entonces, aquellos que tengan la verde, pues, mijos, tienen una moto de colección y que ya no hay, realmente. Así que aprovechenla, saquen pinta con esa moto, mijos, que es la, los que la tienen, ya no hay más de esas verdes. Si hay repuestos, eso sí, pero ya no hay más de venta, así que tienen una joyita en sus manos. Así que muchachos, el día de hoy vamos a conocer todo de esta bomber 4 válvulas, sus características, su técnica, precio, todo, absolutamente todo. Así que muchachos, ya saben, como dice, vamos con la intro y comenzamos con este video. Muy bien, amigos, tenemos aquí estas dos motoras, así que vamos a empezar a hablar de estas niñas. Tenemos aquí, por un lado, esta moto que ya viene con el motor 4 válvulas, como les comenté, allí lo pueden apreciar, es un motor totalmente diferente, un motor distinto a los convencionales que ya se han visto. Así que, a ver, el precio de esta moto, desde ya les digo, está saliéndoles en $2,500 dólares, ya matriculadita, con todo, a su nombre, todo. El precio ya incluye IVA, no tienen que pagar nada adicional, así que pilas con eso, mijos. Que, por cierto, si les interesa comprar esta moto, ya saben que abajo en la descripción les dejo mi número para que me manden un mensaje y me digan, John, quiero esa bomber 4 válvulas, véndemela. Y yo, encantadísimo de la vida, les ayudo para que se lleven esta moto. Igualmente, mijos, ya saben que si desean visitar este local, estamos aquí en Ricaurte, frente a esta escuela ABC, a unos cuantos metros del Banco Pichincha. Aquí es donde están las motos exhibidas, y pueden encontrar esta y muchas motos más. Así que, bueno, vamos directo al motor, que es lo que nos interesa. Este de aquí es un motor, 4 válvulas, con caja de 6 marchas, un árbol de levas a la cabeza, como les repito, 4 válvulas. Esto es lo interesante de esta moto, genera 22 caballos de vapor, un torque de 23 Nm, y una velocidad máxima que oscila a los 140 km de hora. ¿Qué más les puedo decir, mijos? Viene con refrigeración mediante aceite y aire, también me fascina este tipo de refrigeración. La verdad, esta es una moto que ya la he vendido a un seguidor del canal, y me comentó que está muy a gusto con esta moto adicional, que no consume casi nada de gasolina, así que por ese lado, solo cosas positivas. Entonces, viene con filtro de aceite, aquí es donde le cabe el filtro, pueden colocarle una gran variedad, ¿no? El de la Pulsar 135, el de la Onda Tornado, realmente hay muchos filtros que le dan allí, así que de eso no se preocupe. En cuanto a motor, muy bien la verdad, me gusta, me agrada. Un motor bastante bueno, un motor bastante fiable, y que oye, te va a permitir hacer rutas tanto en ciudad, como cuando salgas de viaje sin ningún inconveniente. Vamos a detallar lo estético, muchachos. Tenemos aquí en primera instancia esta parola llena de LEDs, muy bonita, la verdad. Tenemos aquí direccionales LED, tenemos aquí este guardalodo delantero, tenemos por aquí unas horquillas convencionales, que tienen un diámetro de 41 mm, un recorrido de 15 cm, y adelante un ring de radios, que ojo, es exactamente el mismo ring de radios que está en la Dayton Scrambler, así que tienen exactamente las mismas prestaciones, de hecho la llanta es la misma que está en la Dayton Scrambler, que eso les quede como un dato muy curioso, es el mismo tren delandero que la Dayton Scrambler, la misma llanta de la marca Manlum, 110 de ancho, 90 de alto, un ring de 17 pulgadas, un disco de freno, que está mordido por esa pinza axial, con dos pistones. Allí la pueden apreciar, la pinza que es la encargada de detener al tren delantero, y unas horquillas convencionales que la acompañan. Luego muchachos, la llanta es de tacos, aquí la pueden apreciar, allí están, de hecho ahora veo que esta llanta ha venido con un defecto de fábrica, miren esto, ha venido partida, a la madre, ¿por qué? ¡Qué loco! Así que bueno, pasamos por esta parte, tenemos el chasis, que es un chasis de cuna simple, normalito, cerrado, eso sí, punto favorable, y viene por esta parte el switch para encender la moto, aquí está el switch para bloquear la dirección, aquí tenemos el radiador de aceite, el cilindro que es bastante grande, tenemos aquí el chasis que abraza todo el motor, las cañerías del mismo, que conducen el aceite hacia el radiador, el filtro de aceite, tenemos aquí el embrague, es una transmisión con 6 velocidades, el carburador que es un PZ32, la moto es bastante económica, esta moto le pueden poner cualquier gasolina y adicional, pues con un tanque lleno te estás rindiendo entre los 350 kilómetros sin problema, entonces es bastante económica, por galón te estás rindiendo entre 110 kilómetros, gracias a ese carburador, así que oye, punto muy favorable. Luego mijos, tenemos por aquí, el pedal de freno posterior, los estribos del conductor, los estribos del acompañante, el logo que dice Xterra Edition, porque cada moto, cada color, trae aquí su nombre, esta es la Xterra Edition, tenemos aquí el tubo de escape, que dice Educare, un tubo elevado, y algo muy interesante es que este tubo es de salida libre. Por acá tenemos la llanta posterior, que es de la misma marca Manlun, la medida es 130 de ancho, 80% de alto, en un ring de radios de 17 pulgadas, acompañado por este disco de freno, mordido por esta pinza axial, de un pistón. Vaya, unos frenos, pues normalitos, la verdad, que van a hacer muy bien su trabajo. Por este lado tenemos la Catalina, junto con su cadena, que es paso 520, la cadena no tiene O-ring, por si alguien se lo pregunta, quiero que vean el basculante, muy bonito, detalladito, cuadrado, sí, pero muy elegante. Más estribos, tenemos aquí una cajita de herramientas, oye, puntito favorable, esta sí es con llave, porque hay otras cajas de herramientas que no son con llave, solamente vienen a la de Dios, con un seguro de plástico y nada más. Luego tenemos aquí el caballete lateral, más estribos para el conductor, pedal de cambios, que esto me gusta, que sea retráctil, miren, ahí está, puntito favorable. Primera para abajo, las demás para arriba, es una caja de 6 marchas, aquí pueden ver el resto del motor, tenemos aquí la llave de gasolina, un filtro de gasolina, el extrangulador del carburador está por aquí, y el claxo junto con la bujía. Vaya, muy bien, muy chévere. Si nos vamos por la parte de atrás, tenemos el portaplaca, una luz que ilumina la placa, las direccionales, y la llanta se puede apreciar aquí, así que vaya, muy bien. Tenemos aquí la luz de stop, las agarraderas, y el asiento, y a ver si lo puedo retirar para que lo aprecien, sí. Miren, este asiento es de cuero, allí se puede apreciar, es un cuero de muy buena calidad, gruesito, entonces, se ve de lujo, espectacular. Tenemos aquí el tanque de gasolina, junto con su bisagra, es cuando está, sí está con la llave. Es un tanque de 3 galones, y poco más, casi 3 galones y medio, muy buena autonomía, como les repito. Y punto súper favorable de esta moto, es que, miren, gris y blanco. Bien, la verdad, me gusta. En cuanto a mandos, tenemos aquí el embrague, luces de señal, luces guía, luces principales, altas y bajas, direccionales, y el claxo. Tenemos aquí, un adicional agregado, que es para que carguen aquí su teléfono, tiene dos puertos, y aquí un indicador de voltaje. Tenemos por acá, el freno delantero, el acelerador, corta corriente, y el encendido eléctrico. Ojo con esto. Aquí yo diría va el espejo, pero no, porque de este lado no tiene para poner el espejo. Sucede que los espejos van aquí. Aquí tiene un hoyo, donde ustedes tienen que colocar los espejos. Bueno, eso ya le mandamos colocando nosotros, pero en caso de que, por A o B motivo, los rompan, y deseen cambiarlos, o ponerles otro modelo, aquí es donde pueden cambiar, y reemplazar los espejos. Aquí colocándoles en esta parte. Luego muchachos, el tablero, bastante completito, es pequeño, sí, pero es súper completo. Un botón para cambiar entre el kilometraje total, y los trips, y para resetear los trips. Te indica las revoluciones, la marcha en granada, la gasolina, mijos, este te indica la gasolina, eso ya lo he comprobado, y por eso lo sé. Tiene aquí testigo de neutro, testigo de direccionales, testigo de luz alta, o sea, toda la información, súper comprimida, en este tablero. Oye, me gusta, la verdad me agrada. Así que bueno amigos, esta es la Dukeare Bomber, cuatro válvulas, en caso de que deseen ponerle accesorios, ya saben que tenemos, el auspicio de la tienda Raiders 593, donde pueden comprar de todo, para su motocicleta, y por ejemplo, a esta moto, si le quieren poner exploradoras, pues allí pueden conseguir exploradoras, desde 10 dólares, cada una. Abajo en la descripción, igualmente les dejo el link, de la tienda Raiders, para que ustedes se puedan comunicar con ellos, conocer su canal, donde están todos sus productos, su catálogo. Así que bueno muchachos, hasta aquí este video, cuéntenme, ¿qué les parece esta Dukeare Bomber? ¿Se la comprarían o no se la comprarían? Ah, me lo sabrá en la caja de comentarios, yo como siempre, les recomiendo que alimenten, a los animalitos de la calle, y nos vemos en la ruta, chau chau. Chau chau.